La sirena Me da miedo la sirena Si tío Me lleva He escuchado que cuando entras adentro de la laguna Dicen que es una ciudad de oro tío Si tío Así he escuchado historias Estas pinturas deben ser de los antepasados Que dejaron una historia escrita Acá en la pared Queda la sirena tío Vamos a bajar las cositas Vamos a bajar las cositas Ahí para el matecito Para el tío Aurelio Ahí está la muña Y el calico Ahora vamos al tío Aurelio De certeza vamos a llegar Si, estamos yendo ya con el señor Lerico Con los amigos Cargando los bultitos que hemos hecho Para sorprender al tío Aurelio Si ¿A cuánto tiempo estamos acá señor Lerico? Si ¿Cómo? ¿A cuánto tiempo estamos? Estamos a media hora ¿A media hora de caminata? Si Ya, vamos 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 No crean que Venir hasta acá es fácil El aire La altura La altura Aquí es Es bastante complicado para nosotros Que venimos a la costa Miren nuestros amigos Como son de cara de la zona Ellos como si nada Se nos quedan acostumbrados Y estar aquí Para ellos es fácil No fíjense A nosotros Que tenemos los pulmones pequeños Ya que somos de la costa Nos cuesta respirar Estamos llevando cuatro sacos para el tío Aurelio Pero todo es por una buena causa mis amigos Así es que Voy a descansar Y nos vemos Junto con el tío Aurelio Amigos Ya me encuentro cerca a la casa del tío Aurelio Estoy muy Estoy muy cansado Agotado Agitado Agitado Pero Estamos cumpliendo el objetivo De llegar A la casa del tío Aurelio Ya estamos muy cerca A la casa del tío Aurelio Ahí está el señor Aurelio Señor Aurelio Señor Aurelio ¿Cómo está? Un gusto Con gusto Yo soy Jerry Jerry ¿Y es Jerry? Sí, he venido a visitarles Primera vez que vengo acá Ah Al valle Está muy bonito Sí He venido desde abajo Mirando, mirando Ah Y me ha gustado Ahí está Ahí está para usted Ah Para escarbar de papas Sí, para la papita Sí, para marrita Para la oca Sí Ya Ya tío Ahí está llegamos ¿Ya? Ya Dice que nos va a preparar un matecito Para el frío que está haciendo Ahí están nuestros amigos también Con el saco ¿Nos ha sorprendido? Sí A ver De repente sale de ese chacra Estaba trabajando seguro en ese chacra Estaba trabajando con la papita De repente ahí ¿Ya ves? Siempre todos los días En su trabajo está en él Y vamos amigos a la casa del tío Aurelio Con los Con los productos Ya Yo les voy a hacer la entrega Vino palpagacho ¿Vino palpagacho? Sí Sí, ahí está Vinito Tío Para que tengas Para que tengas Para que salgas en la noche Pastear las Las orejitas Bálsamo Para la tos Sí, sí Bálsamo Hay también medicinas ¿Ya? Mira, pastillas Panadol Hemos traído estomalip Para el olor del estómago Para usted Pilas también, ahí están las pilas Para su linterna Agua florida Ah, gracias Y ahí está Agua florida Agua florida Para la cabeza Claro Para el olor de cabeza Sí Para el olor de cabeza Con eso me voy a colar Yugurcito tío Para que Gracias Ajá Voy a alimentarme con eso Claro Para que se dé un gustito Sí De repente tío Aurelio no comes galletitas Te mostré mía Para que te des un gustito Para que te des un gustito Ajá Hay que comer No hay galleta No hay no? Quesito Quesito Si Ahí no nos vamos a ir metiendo Con papuay que vamos a comer Fósforo Ay gracias De repente te hacía falta ya tío Fósforo Sí Claro Condimentos también miren Hay pimienta Soda Pimienta entera Comino Canela Ahí está Acá tienes tío Ya Acá hay Tomatito Tomatito tío Galletitas Más galletitas Detergente Tío Aurelio Detergente Tío Aurelio Detergente Tío Aurelio Sí Ahí está bien Dos bolsitas grandes de detergente Tío Aurelio también mire Le hemos traído para la señorita Para la señorita Para la señorita ¿Me está? Sí Cuando venga tío le das mira Ahí está Cuando venga le das conmira Ahí está Para la señorita Ajá Ahí está Para la señorita Voy a ver Ahí está Ahí está Para la señorita Ajá Para la señorita Ahí está tío También te hemos traído mira Fruta ya Acá hay manzana Uva Mandarina 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 también acá Ah esta es este alberjas Alberjitas ya Sí gracias Ya Ahí está Cigarrito Cigarrito Jajaja Para el frío Para el frío El bático Esencial Ahí está Ahí está tío Ahí está Tío Para el toctoche Ahí está Para el toctoche tío Harinita No, 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 no No, no No, no No, no No, no No voy a estar Vas a engordarte Ajá Para la sopita Ajá Ahí está Para la sopita Para el segundo Para el guiso Para el caldito Ajá Para el caldito Ajá Para el caldito Acá hay alberjas partidas también Gracias Sí, alberjitas partidas Acá nomás Este está Este es arroz ¿Ya? Sí Miren Ahí está Claro Para que se coma rico Aceite Para el toctoche Sí Para el toctoche Sí Para el toctoche Sí Para la tortilla ¿No? Sí Para la tortilla Sal 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 Ajo Sí No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Te volviste para la ensalada Ve Para la de eso Para todo Duraznos Ajá Para que te des un gustito Ajá Para que te des un gustito Para que te des un gusto también Sí Ahí está Acá agua ¿Qué más tenemos acá? Manzana para el agua Agua de manzana Para hacer hervir Ajá Para hacer hervir Sí Ahí está Wacker Una docena de leches de tarrito Gracias Jaboncillo Y para lavar los servicios también tenemos ayudín Ahí está Ahí está ¿Ya? Acá no vamos a llevar Para el caldito Para la zanahoria Ahí está tío ¿Inciensio? Sí Sí Para el caldito Para el medio Para la tierra Para la tierra Sí Ya tío Acá hay bastante Gracias Ahí está Es para hacer hervir Para el granado Sí Tari 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 Huancaina Huancaina Para que te pruebes ya tío ¿En qué es como esto? Es como hueco Con papa Con chuñito Con chuñito Con ají Como ají Con papa con chuño Ajá Y acá hay orégano Condimentos Palillos Con vino también Ahí está Cuando te hagas el segundo vas comer con selena Ajá Ya tío Vamos a preparar Si voy Aquí hay un pollo entero No debe faltar acá Coquita La rica coca tío Mira También te he traído La yusta La yusta La yusta es rica Es rica Ajá Con él se come Sí Con él se come ¿no? Sí Ya tío Acá nomás Ahí está Tiene esta mochila para que lleves la coquita ya Sí Gracias Ahí vas a andar la coquita La yusta El cigarro Sí Sí Voy a ver el raticito Yo no voy a tener el raticipiño No voy a tener el raticipiño No voy a tener el raticipiño Así estaba cargando así en cieca No voy a tener el raticipiño Ah ya Sí Ahí está 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 Macho Ahí está Macho Seca Sirena Con la sirena está bien Ajá Sí Para que te mires y te pongas Guapo Sí Voy a volver joven Sí Para ver joven Para la lluvia ¿Ya? Plastificado para la lluvia Otras nuevas Mira Para la lluvia Para el frio Cuando tengas Te vas a poner con las medias Hay un par de medias acá Gracias No, dos pares Gracias El papá ha traído Sí Es que se pone David Guantes tío Ponte Ponte ahorita ya A ver Acá nomás Ahí nomás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Ya está Ahí está ¿Ya está? Sí ¿Estás calentito con eso? Sí, sí Ahí está Ahorita vamos a cocinar papabueco y todo, nosotros vamos a dormir esta noche, vamos a pescar más que darles los cuentos, de la serena, de todo, ve, mañana vas a ir al toro, vas a ir a llevar, entonces cositos, ándatela ahora, nosotros cocinamos. Tío Aurelio, más bien gracias a usted por permitirme conocerle y conocer su hermoso valle acá, su casita, yo vengo de Arequipa, de Camaná vengo, le voy a ayudar a guardar ya. Sí, a la dispensa. ¿Dónde va si tío, Ateripa? Ateripa, buena suerte. Para la gente son bien espantosos, se pueden escapar. Mejor esto solo no me voy a ir. Ya tío, acá te esperamos. Amigos, el tío dice que sus ovejas son chúcaras cuando ven personas así extrañas como nosotros, sus ovejas solamente hacen caso a él. Entonces, si yo voy, va a ser peor traerlas al corral, o sea, no vamos a poder capturarlas. Así es que el tío Aurelio se está acercando, él solito me dice que vaya, entonces vamos a esperarlas acá nomás que vengan él solo. Amigos, miren, allá se va el tío Aurelio, no sé si logran ver. Allacito, y justo ahí también están mis cachas corretiendo. Allá se va el tío, ahí se va el tío Aurelio, y sus ovejas están allá arriba. Ojalá puedan ver allá, en ese montoncito, arriba arriba. Ahí están sus ovejas amontonadas, ya están mirando ya, ya están mirando que está subiendo el tío Aurelio. Ahí está, esperemos que baje nada más. Amigos, miren, mientras hemos estado esperando que el tío Aurelio baje, se ha nublado de repente, mira, ya no vemos nada. Las ovejas que estaban al frente ya no se ve, los cercos que estaban acá, ya no se ve prácticamente nada, nada, nada. Está totalmente nublado, ojalá se despeje para poder verlos y también documentarlos para ustedes. Miren, miren, cómo está, hasta está lloviendo, miren, está lloviendo, miren. Así es que hemos llegado en una temporada, al parecer, de lluvias. Espero que para mañana esté despejado para yo poder enseñarles más sobre este hermoso valle donde vive el tío Aurelio. Miren, 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 ahí están entrando al corral, la casita. ¿Van a dar vuelta? Allá, por acá van a subir, creo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen las ovejas. Acá van a poder ver que están entrando al corral. Ya tío, ya están, son todos, ahí están ya, ¿no? Ya los va a guardar ya. Ya tío. Ya amigos, el tío ya, como han podido ver, ha guardado sus ovejas que han estado en la parte alta de los cerros. Las ha bajado, las ha traído y ya las ha guardado. Solamente les hace caso a él. Si nosotros hubiéramos ido, hubiera sido más complicado para el tío Aurelio guardarlas. Amigos, el tío nos está llevando a un cuarto donde nos vamos, nos va a alojar. Acá vamos a dormir, tío Aurelio. Sí, ahí van a entrar. Ya sobró, mira. Acá entran cinco personas. Acá vamos a dormir, amigos. Espero que puedan ver. Ya se ve. Acá está. Acá está. Ya está. Ya está. Ya está. Es un cuartito amplio, cómodo, caliente. ¿Por qué? Porque tiene como colchón el cuero de las ovejas. Ahí está, hay harto. Entonces, cuando haya más luz, yo les voy a mostrar. Ahí está la frazada. Ya, entonces vamos a comer algo, para ya venirnos a descansar, ¿no? Mañana vamos a ir a pasear. Ya, mañana. Sí, les voy a dar mañana. Ya tío, entonces mañana ya hacemos las actividades. Sí. Ya pues, está bien. Estudio, te vas a hacer todo el mañana. Vamos. Como pueden ver, amigos, el tío es muy amable. Una persona muy buena. Ya nos ha dado el cuarto donde nos vamos a alojar. Y ahora, vamos a comer algo. Ya que hemos llegado, también tarde sin almorzar. Así es que nos estamos dirigiendo a la cocina. Estamos acá en la cocina del tío Aurelio. Nos está cocinando papita, ¿no tío? Ajá. Papita con queso vamos a comer, ¿no? Sí, con queso vamos a comer. Papita con queso vamos a cenar, amigos. Miren, amigos, su cocinita del tío Aurelio como es. Bien bonita, mira. Aleña y bosta. Aleña y bosta. Aleña y bosta. Ahí está. Esta bosta es lo que usted recolecta de sus vacas. Está cociendo. A ver. A ver, a ver, la papa. La papa está cociendo, dice. Ahí está la papita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tres hornillas, amigos. Ahí está. En un lado está el mate. Y en un lado la papa. Y en otro lado otra olla de papa, porque somos bastantes. No, escúchame a ver tanto. Asado vas a hacer, dice. ¿Asado vas a hacer, dice, tío? ¿A mañana? Sí, voy a hacer mañana. Con papi te voy a hacer. ¿Más tardes? Un ponchecito. Más tarde. Más tarde. Ponchecito, lejos. Ponchecito. Sí. Ponchecito de habas. Vamos a huasquear. Ya. Ya tío. Con ponche. Con ponche. Vamos a huasquear con ponche de habas. Sí, con ponche vamos a huasquear. Ahí nos va a contar todas las sirenas. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo acá en este hermoso valle? Por lo menos estoy viviendo 40 años más ya. Más de 40 años. Ya tengo 70... ¿71 años? Sí. ¿71 años tiene usted ahí? Sí. ¿Usted ha vivido toda su niñez y toda su juventud aquí en el valle? Sí. Sí. Ah. Entonces usted debe conocer todos los rincones. Sí, sí. Yo conozco todos los peces. Ya. Ya amigo. Mientras vamos a ir este... comiendo. Ahí también vamos a ir un poquito narrándoles sobre la historia que hay aquí en Mayapata. ¿Qué pasa? Ya tío, gracias. Ya tío, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a comer. Miren amigos lo que nos ha preparado el tío Aurelio. Papita sancochada. Guairo. Quesito. Y allá tenemos un poquito de aceite con cebollita. También para poder degustar. Hay que comer tío. Y a ver. Empecemos. Bueno amigos, buen provecho para todos ustedes. Ahí está. Vamos a empezar a comer la papita guairo. Natural de aquí de los Andes. ¿No tío? No tiene químico. No tiene químico. No tiene químico. Nada. No, solamente puro guano natural de los borregos. Puro guanito. Ahí está tío. Entonces vamos a comer. A probar. Las ricas papitas andinas. Bien amigos. Ahí está la papita. Calientito. Que saliendo humito. Un provecho con todos ustedes. Acá. A más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Con el tío Aurelio. De quesito. Ahí está. Vamos a acompañar la papita con el quesito también. Ahí está. Para disfrutar. Muy bien. Adiós. Ahí está. Amigos. Miren. Ya le hemos preparado la linterna que hemos comprado para el tío Aurelio. ¿No tío? Es grande, ¿no? ¿Te gusta no tío? Sí. Es bonito. Vamos a probarlo ya. vamos a alumbrar a ver, miren. oh mira esta potente no tío, mira la linternita del tío Aurelio y el tío ahí está tío, para que los vayas a pastear las ovejitas de noche salgas para noche caminar así ahí está como minero te vas a ir a buscar oro ya bonito tío está bonito ahí les voy a ser consulente no hay que darme, gracias ya tío bueno amigos ya vamos a empezar a chayar con el tío Aurelio, para que mañana haga solcito, porque está total nublado a ver tío, como es el proceso del chayado con vino, coquita ahí está un café una copita ahí está turistas hay un poquito jajaja ese significa algo? si turistas ve turistas yo? si si una copita una copita una copita una copita una copita para la tierra ya, escojo? dos seis hojitas seis hojitas cualquiera no? uno dos ya tío tengo seis hojitas ya 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 vamos ya hemos echado la copita el vino acá en el vaso afuera, a ver vamos tío, yo te abro la puerta ya a los apus a los apus de hambre ha estado la tierra amigos han presenciado el pago a la tierra y de esta manera como es que se hace el pago para que mañana podamos tener un poquito de sol acá con coquita, anisado, vino para que solíe mañana para que nos da el suerte también así es bueno tío entonces esta noche después de esto amigos vamos a preparar un ponchecito vamos a pasar ahí está, un lonchecito ahí está, muchas gracias ahí está la lechecita bueno amigos vamos a degustar este lechecita de acá del tío Aurelio luego de esto ya nos vamos a dormir para mañana empezar con unas nuevas actividades amigos ya por fin despertando acá la primera noche en la casa del tío Aurelio así es que me voy a poner mis zapatillas para ir a ver cómo amaneció el tío Aurelio el día de hoy vamos a ver cómo amaneció el día de hoy amigos creo que tenemos un día muy despejado eso se debe también gracias a la al pagacho que ayer el tío Aurelio ha realizado en la noche miren, miren cómo está miren esta hermosa vista ahorita les voy a hacer una toma aérea para que puedan ustedes ver este hermoso paisaje buenos días ¿cómo estás tío? ¿has amanecido bien? sí ¿yo? sí, bien no más tranquilo pero también falta de costumbre no más a ver si vamos a entrar a la cocinita ahí está ahí está amigos, estamos en la cocina del tío ¿qué estás preparando tío? voy a preparar asadito de pollo ah, asadito de pollo ya tío, entonces vamos el mate es el que le pueden servir ya tío, ya tío, muchas gracias ya, amigos amigos vamos a tomar nuestro desayuno para luego hacer las actividades acá con el tío Aurelio miren amigos, las vizcachas miren, miren cómo corren ahí están miren las vizcachas hay un montón miren, miren, miren espero que puedan ustedes apreciar miren, acá arriba en la piedra ahí en la piedra está sentado dos miren amigos, las vizcachas son las fiel compañeras del tío Aurelio miren, miren aquí están, aquí están en todas partes hay vizcachas amigos al parecer son mansas aquí abajo hay otra ahí está como pueden ver amigos acá en el valle del tío Aurelio él no está solo él está acompañado por los animales aquí salvajes las vizcachas las vizcachas el cóndor cuando uno despierta y puedes ver todo este hermoso paisaje que nos rodea miren, miren ahí está su casita del tío Aurelio y él tiene para él solo tiene todo este hermoso valle como pueden ver y acá acá al frente hay una laguna donde él pesca trucha tiene dos lagunas es esta y otra que está en la parte de atrás pero yo les voy a enseñar ahora esta laguna que está acá cerca les voy a enseñar donde el tío pesca trucha con con atarraya o con también dice que pesca con correl así es que yo quizás en un próximo viaje les voy a estar traiendo más accesorios como saben que yo también practico la pesca deportiva este quizás traiga caña carrete mariposa especialmente para la trucha para enseñarle al tío Aurelio a pescar truchas con caña así es que miren, miren ahí ya nos estamos acercando a la laguna ahí está la verdad que cuesta caminar por acá amigos porque el aire es muy pesado uno se agita rápido como yo vengo de la costa y aquí también hay patos guayatas y tienen un hermoso canto se ve profundo no se llega a visualizar la profundidad de esta laguna solo se ve en color azul miren pueden ver amigos esta hermosa laguna ubicada en Ayapata a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar aquí en la casa del tío Aurelio qué hermoso qué hermoso lugar mis amigos vale la pena vivir acá en un lugar tranquilo bueno ahora me voy a regresar a la casa ahí está señorita miren amigos señorita su fiel compañera del tío Aurelio ¿Dónde vas a ir? bueno bueno sí señorita solamente me dice el tío le está preguntando que señorita y logra cazar bizcachas pero ahora tiene otro objetivo que es cuidarme a mí de algún encanto que aparezca en la laguna una sirena nos estuvieron contando durante el viaje que aparecen sirenas barretas de oro toros de oro que son encantos esto te puede aparecer también según lo que tú anheles o según lo que tú desees pero si tus deseos son las mujeres y todas esas cosas otras deseos no te puede aparecer este sirenas pero yo me siento acompañado no va a pasar nada amigos aquí estamos bien protegidos con señorita señorita vamos estás mirando es bien cariñoso antes me fui a mirar la laguna y me acompañaba es bien cariñoso en recenso porque yo estaba con miedo y después apareces la sirena dije yo y me apretaba con señorita cuando me acompaña siempre se te acompaña se te acompaña se te acompaña a mí también no me dejan así solito caminar siempre me acompaña si no ajá es bueno este tío porque me da miedo la sirena si si la gente me lleva ajá me voy adentro te puede encantar para estar solito si no si te puede encantar me lleva adentro la laguna así adentro ya no puedes salir si no así dice no con la sirena no puedes estar caminando dentro de la laguna he escuchado que cuando entras adentro de la laguna dice que es una ciudad de oro tío si depende si es lo que me han contado pues no sé si será verdad si 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 no será ya pues tío entonces vamos a pasear no? si vamos a salir ya tío listo un poco descansen ya tío ya tío ya tío ya tío ya amigos vamos a esperar mientras que el tío acomode sus cositas acá también le hemos traído agüita para su cocina entonces dice que descansemos un rato vamos a descansar será por unos 10 minutitos para salir a a ver por ahí tiene el tío unos lugares misteriosos que nos va a contar unas historias así es que vamos a esperarnos a ver estamos bien amigos un lugar donde el tío Aurelio nos está llevando a conocer unas pinturas rupestras al parecer vamos a mostrarles llegando allá ya estamos cerca de la casa de la sirena casa de la sirena casa de la sirena? si a ver tío vamos a conocer la casa de la sirena acá encima es acá vive la sirena acá vive la sirena acá está la sirena donde? en la sirena acá se siente? si yo me he hecho un rato que tenía la sirena y me he dormido y me despertaron y me he afectado y me he afectado lo has mirado entonces? como es? una sirena 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 ah si entonces en esta laguna hay sirenas como han podido ver amigos hemos llegado al lugar o la casa de la sirena es aquí donde para descansa no tío? acá descansa acá descansa la sirena como dice el tío Aurelio bueno ya tío a donde vamos ahora? a ver vamos a otro lugar amigos a otro lugar misterioso y el tío nos va a llevar ya tío que me decías tío? que la sirena tiene su esposo? si allá sale? si es un hombre grande grande casi 3 meses tu lo has visto tío? si lo he visto de noche de noche entonces la sirena no está sola tiene su esposo que muy escaso o rara veces se logra ver si si interesante tío las historias que nos cuentas acá si nos vamos a ver tío las pinturas 7 sigamos avanzando amigos en la parte de arriba el tío Aurelio nos ha traído a ver tío a ver tío aquí está ahí está la pintura miren lo que han dibujado aquí hay varios animales ahí si no? acá hay un hombre llamas ahí está el confambrero mira aquí está aquí está el confambrero estas pinturas deben ser de los incas de los antepasados que dejaron una historia escrita acá en la pared ya que antiguamente no existía papel hace como un puma estreno su puma parece puma parece es que parece no sé huecoño parece pato no sé ya se está despintando no tío con el paso de los tiempos la piedra también como que se desmorona un poquito y está caéndose la pintura así es amigos como han podido ver como han podido observar aquí con el tío Aurelio me ha traído a visualizar a ver esta hermosa pintura prácticamente parecen jeroglíficos a ver si por ahí hay alguna persona profesional que pueda descifrar o pueda venir acercarse acá con el tío Aurelio y pueda estudiar esta área ya que está un poco olvidada tío esto parece una casita no? si entonces como acá está seco vamos a descansar un ratito un ratito aquí amigos amigos ya nos estamos retirando a otra zona también donde hay más pinturas rupestres en el otro lado del cerro es un camino muy peligroso una buena pisada nos podemos caer que es el combustible para cocinar no tío? no 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 todo hermoso tío todo hermoso todo hermoso esta chocita tío ajá la bosta miren amigos esta la bosta del tío que es el combustible para cocinar no tío es como leña a ver voy a sacar de aquí a ver ahí no me metes la cámara entonces tu te has construido esta chocita para que? si para cuidar las ovejas si para mirar las propias del vaco o menos así ajá acá descansas si es su portita es su portita pura piedra has hecho no tío ajá pesado no 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 si Miren amigos la altura en la que nos encontramos, la casa del tío está allá. Tío, ¿cómo ha pasado acá? ¿Cómo ha pasado acá tío? Ya está amigos. Muy, muy peligroso. Miren amigos, a la altura que nos encontramos, miren acá se pueden ver las dos lagunas, que está una allá en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. Aquí, miren, de nuestros antepasados, miren acá, parece una llamita o un perrito, miren, miren. Miren amigos, hay varios y aquí, acá hay más pinturas. Miren, a pesar de la lluvia y de todas las intemperies que se encuentran expuestas, estas pinturas aún permanecen acá en las alturas de Ayapata. Miren amigos, miren. Miren acá arriba, se mira mucho mejor. Mira, pueden ver que también ha escurrido agua y aún así no se han borrado estas pinturas. ¿Qué puedes ver? ¿Tú puedes leer? Sí, no puedo leer también. La pintura, no puedes leer. Parece así, taruca. Venado, sí, en castellano. Acá está su cacho, ¿no tío? Ajá. En Heshuatl dice, hablan así, taruca, ¿no es cierto? Taruca, pe. Es taruca, en castellano, venado, sí. Acá está el perro, tío. Ahí está. Acá está el perrito, ya hemos visto antes. Ah, ese es el perrito. El perrito, ¿no? Sí. El perrito, amigos, acá. Arriba está la pintura, ¿no? Por las llamas, aquí también es el ducto de oro, dice este. Ahí, ducto de oro. Sí, sí, sí. Sí, pero parece una persona. Ajá. Sí, sí, sí. La gente siempre es el ducto de oro, dice. Es una historia, pues, dibujada en las piedras. A ver, por más allá, sigamos avanzando, amigos. Este. ¿Esto qué es? Elefante. 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 Esas. Mira, ahí está su cuerpita que dice su nariz. Ajá. Ajá. Esa trompa. Así. Así, 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 ¿no? Claro. Ahí está dibujado, eh. Sí. Miren, miren. La oreja, la boca, el cuello y el cuerpo, la colita, así. Zorro, ¿no, tío? Zorro grande, tío. Miren, amigos, la altura en la que estamos. Miren, aquí, las tontas del perro. Bueno amigos eso ha sido todo lo que hemos podido ver al día de hoy, ya el tío se va a hacer por estos piaceres también. Vamos a sacar las borregas, las vacas, así que vamos a acompañarlas. Por acá no hay que bajar tío, es un poco peligroso amigos, vamos a bajar por un sitio seguro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cóndor sabe dormir aquí? Sí. Allá, acá hacia los años unidos. Sí. El tío, lo pueden ver, miren cómo se va. El día tiene bastante agilidad y bastante costumbre, ya que es su zona. Ya me perdí, voy a tratar de buscar amigos camino para poder alcanzarlo al tío. Hoy les va a hacer sus quehaceres, soltar las borregas, ver las vacas. Así que amigos, este video queda hasta aquí y no se pierdan la continuación con otra actividad que vamos a realizar en otro video. La pesca de trucha, la cocina aquí en las lagunas de Ayapata. Así que nos vemos hasta una nueva aventura. No te pierdas el próximo video que va a estar buenazo. Chau, chau. ¡Gracias!